Hola queridos amigos, aquí nos encontramos una vez más con nuestro querido doctor psicoterapeuta Juan Almanza, bienvenido a Diseñando Vidas, querido doctor, como cada semana, porque yo quiero crecer todas las semanas, ya no le voy a dar un espacio, usted se quedó fijo aquí todas las semanas. Sí, realmente es un honor para mí estar contigo y tu público, cada semana tratando diferentes temas de salud mental. Hemos tenido un gran auge con usted, mi querido doctor, siempre me llaman, me preguntan de cómo pueden contactarse con usted, pero toda la información siempre se la ponemos aquí para que puedan contactarse. Esta semana tenemos un tema un poco fuerte, de que muchas personas están sufriendo de este tipo de trastorno. El tema de esta semana es las influencias del trastorno dismórfico debido a las redes. ¿Qué es el trastorno dismórfico? Bueno, Gitana, el trastorno dismórfico corporal es un trastorno caracterizado en donde las personas tienen descontento con su aspecto físico y con ciertas partes específicas de su cuerpo. Siempre hay un desagrado y una constante y hay una desaprobación de sí mismo porque siempre tenemos una idea distorsionada de cómo debemos lucir o cómo ciertas partes de nuestro cuerpo deben lucir nuevamente establecido en bases a modelos establecidos por Hollywood y las redes sociales. No, pues yo le voy a decir a usted, es que las redes lamentablemente están siendo mal usadas. Las personas están dejando de influenciar con personas que serían perfectas, que siempre están bien. Señores, existe el filtro. Eso que usted debe no siempre es real. Usted sabe que yo estuve leyendo referente al caso de Kim Kardashian, que ella tiene este problema de dismórfica, dicen que una mujer con tan bella familia, poder económico, y no se acepta como es. Eso es muy profundo, doctor. ¿Qué usted le puede aconsejar a esas mujeres que viven y dejándose influenciar de lo que ven en las redes? Sí, es muy importante que nosotros como seres humanos establezcamos un contrato con nosotros mismos, que ese contrato conlleve a aceptarnos como somos de manera incondicional. Eso no quiere decir, obviamente, todos queremos lucir bien, todos queremos sentirnos bien, pero obviamente no a costa de poner nuestras vidas en peligro y simplemente para satisfacer un modelo que no han impuesto, un modelo obviamente totalmente perdiversado de la realidad, totalmente distorsionado de la realidad, en donde nos dicen que tenemos que tener los ojos de tal forma, de tal color, la boca de tal tamaño, la barriga de tal tamaño, tenemos que tener caderas, tenemos que tener los bustos a cierta dimensión. Todos esos son modelos establecidos. Lo importante al final del día es sentirnos contentos con nuestras cualidades físicas y aceptarlos de manera incondicional. Porque es normal, por ejemplo, nosotras las mujeres, que parimos, traemos huellas, las estrellas, cuando nos hace cesárea, cuando tenemos que amamantar al bebé, es normal que nuestro cuerpo no vuelva a ser igual. Pero yo estoy de acuerdo que la mujer puede hacer esos arreglos estéticos, pero no al extremo de poner su vida en riesgo por simplemente tener todo impuesto. Lo principal es, como acaba de decir el doctor, conocerse, aceptarse. Y que uno quiera no decir bien, estamos de acuerdo. Pero no arriesgue tu vida por no aceptarte tal cual eres. Doctor, yo quiero que usted le aconseje a esas, especialmente a la mujer, que hoy se hacen una cirugía, pero mañana echan dos libras, vuelve donde el cirugano, donde pierden lo más paredes que tenemos, que es la vida. Así es, y es un fenómeno que se torna adictivo. Porque hoy, por ejemplo, en el caso de las mujeres que son las que son más susceptibles, ya que en el mercado mayormente está dirigido. Hoy se hacen la nariz, pero ya están disconforme porque mañana sienten que los bustos no están del tamaño de como los bustos que presenta el caso de la Quinta Dasha y otras actrices. Pero ya se arreglan los senos y tratando de imitar a la Quinta Dasha, pero ya mañana se encuentra que los bustos, la parte trasera no está del tamaño de como realmente debería ser. Entonces, vive en un estado constante de ansiedad y depresión, tratando de responder a esos modelos que no han establecido las redes y en particular Hollywood. Y usted sabe que hay muchas mujeres que después que pasan el proceso de una cirugía, quedan en más depresión. Porque normalmente la mujer que se hace un tómito, donde le hacen una cicatriz de extremo a extremo, algunas personas tienen queloide, entonces muy lindas de afuera, pero cuando se enfrentan al espejo, están peores. Entonces, ¿qué significa? Que lo importante es tú aceptarte tal cual eres, no seguir queriéndose la mujer perfecta. Ahora, van todas al mismo doctor, porque todas tienen como el mismo cuerpo, todas son así redondas y grandes. ¿Y las piernas para cuándo? Esa es la no vamos en serio. Así es, así es, y lamentablemente es un desorden que va en aumento, particularmente en las mujeres. Obviamente los hombres no se están quedando atrás. No, mi amor, ahora se hacen los cuadritos. Ahora se hacen los cuadritos, se hacen el pecho y una serie de otras modificaciones corporales que, como dije, puede tornarse en un proceso adictivo. Y al final del día, cuando se miran al espejo, están viendo a otras personas que realmente no son ellos. Eso está. Entonces, cuando esa transformación física nos llena sus expectativas de cómo esperaban que iban a lucir, entonces entra en procesos de ansiedad y en procesos de depresión. ¡Guau! Es increíble tantos trastornos que existen en estos tiempos debido a tú como persona no saber quién eres, no aceptarte y entender que la verdadera belleza está dentro de ti, no afuera. Aquí voy a poner las redes del doctor para que ustedes lo llamen si necesitan ayuda, porque sé que muchos seres humanos estamos pasando por ansiedad, por depresión, por no aceptarnos físicamente como somos, donde la solución está en conocerte y saber que eres un ser divino hecho por Dios. Porque sí, la naturaleza deja huellas, pero deja hijos preciosos que son la luz de nuestra vida y es parte de nosotros como seres humanos crecer. Vamos a continuar en Diseñando Vidas con Gitana.